Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de un manga de Junji Ito, una adaptación que hace de otra novela que me ha parecido espectacular. El manga es este, indigno de ser humano, es una maravilla, que son tres, pero yo solo tengo dos. Este manga me lo compré en Menorca cuando estuve de vacaciones y no sabía de su existencia, yo sabía que estaban los relatos terroríficos, que había hecho otras cosas, pero esta adaptación no lo sabía y, ostras, Junji Ito, y aparte que en Menorca tampoco había mucho dónde elegir, dije, ostras, vamos a pillarlo porque esto seguro que mola. Me ha dejado totalmente pillado, pero desde el principio, porque es una historia tan sumamente jodida que dices, madre de Dios, las otras historias que he leído son entre surrealistas y algunas son cómicas, entre comillas, porque es terror, pero a ver, yo me parto la caja. Y esto es así. Este tío tiene una muy buena capacidad para hacer este tipo de cosas, tiene un dibujo muy mal rollero, porque tiene un dibujo muy mal rollero, que eso mola que te cagas, y también tiene unos diálogos muy chulos. Y yo no sé cómo es la obra original, pero si la obra original es como esto, o sea, si la adaptación está calcada a la obra original, la obra original es una maravilla, porque es que el manga este, al menos el primer tomo, es una maravilla. Es que te sumerges en el mundo y dices, ostras, o sea, te da entre pena, lástima y rabia muchas veces, o sea, es un conjunto de emociones que te crea este manga, o sea, nunca me ha pasado en la vida, y menos en mangas, ¿no? Pero, ostras, te relata la historia de los primeros años de un chico llamado Yozo Uba, sí, ya sé que yo lo pronuncio cojonudo, que es un desgraciado desde cero, o sea, él no entiende a las personas, no entiende su comportamiento, y para que las personas no se den cuenta de lo que le pasa en la cabeza, pues se dedica a hacer el payaso, ¿vale? O sea, se dedica a hacer el tonto, o sea, alucinante. Y desde bien pequeñito hasta los 21 años que creo que llega aquí, aquí llega hasta los 21 creo, pues le pasan muchas cosas muy chungas, y dices, madre mía, o sea, muy malrolleras, en serio, muy malrolleras, o sea, es un desgraciado desde cero, por ejemplo, de pequeño, los sirvientes de la casa, pues, se aprovechan de él, cosa que dices, joder, y hasta los 21 años está vivo, que dices, o sea, te pasa una cosa de estas que te viene, pues, es que le viene tanto hombres como mujeres, ¿vale? Y dices, qué cabrones, y solo lo hacen a él, y dices, madre mía, es que no me extraña que esté tarao, pero es que conforme va creciendo, este chico, pues, hace una serie de acciones, que aún son muy malrolleras, conoce a gente que es muy malrollera, y esta gente también comete actos muy malrolleros, o sea, toda esta historia se podía englobar en un malrollo constante, pero un malrollo constante que te anima a seguir leyendo, porque te lo devoras este cómic, esa, o manga, mejor dicho, este manga te lo devoras en nada, yo me lo he leído en flip, porque es que te atrapa, te absorbe, o sea, tú alucinas como la mente de este hombre funciona, y siempre el pensamiento de suicidarse, y no lo llega a conseguir, pero lo intenta, y madre mía, yo me he quedado maravillado de lo que ha hecho el señor Junjiito, adaptando la obra de este señor. No quiero contaros demasiado, tampoco, porque ya sé que yo siempre pues hago, pues, bastante spoiler, o cuento más o menos lo que pasa, ostras, esto más vale que lo leáis vosotros, porque, o sea, yo solo os voy a leer lo que pone aquí atrás, lo que pone, eh, cágate, os voy a pasar a leer lo que pone aquí atrás, y si no os gusta, no sé, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo que pone aquí atrás es lo que me hizo comprarlo. No lograba entender la felicidad de las personas que le rodeaban, y, sin embargo, no podía evitar preocuparse por cómo le veían. Esos eran los pensamientos que atormentaban a Yosho Uba, tras esforzarse al máximo para aprender a hacer payasadas. Yosho vive cada día penosamente, pensando siempre en morir, y consagrado a hacer el payaso. Tú te haces una idea preconcebida, yo me la hice, pero cuando empecé a leer esto, es totalmente distinto a lo que tenía pensado. Y eso es lo que mola, porque tú dices, bueno, pues, serán desgraciados, inadaptados, y tal, y cual, pero conforme vas leyendo, piensas, madre mía, madre mía, vaya historia, vaya cabeza tiene este hombre, el Yosho Uba este, las penullas que pasan, lo que hace, nunca es feliz, nunca llega a ser feliz del todo, menos en algún momento puntual, pero puntual, y, no sé, para hablar más y no decir nada, lo voy a cortar aquí. Yo os recomiendo al máximo esta obra, porque al menos el primer tomo es una maravilla. Hoy voy a empezar a leer el segundo, que también haré una breve reseña, que esto no sé si sería breve reseña o no, pero yo os aconsejo que la compréis, porque es una maravilla. Y además, los dibujos, más la historia, hacen que no tengas que imaginarte nada, o sea, es que ya lo ves todo plasmado ahí, y es una auténtica experiencia, todo lo que pasa desde que nace hasta cierto punto, y ya el segundo ya debe ser brutal, y el tercero ya debe ser la hostia, al menos lo que pienso yo, ¿no? Y bueno, pues, esto ha sido el vídeo de hoy, no sé si aclaró nada, pero creo que si explicase un poquito más lo que pasa, pues no tendría gracia, porque es que además, esto no es una serie de superhéroes, ¿no? Que dices, pues Superman va hacia allí y le da una paliza, no, no, yo creo que este se debe de leer sin apenas saber nada, porque más vale que te lo encuentres de sorpresa y digas, joder, este tío tenía razón, una vez en su puta vida tenía razón. Así que, chicos, chicas, si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis, acordaos, Indigno de ser humano, de Junji Ito, adaptación del libro, novela Indigno de ser humano, de Osamu Dazai, está editado por SC, de hecho, todo lo que hace Junji Ito está editado por SC, manga de terror, pero esto más que terror es psicológico totalmente, no sé, comprarlo, si lo habéis leído, me lo podéis poner en comentarios, si este vídeo os parece una mierda, pues, también lo podéis poner en comentarios, ¿por qué no? y si os ha gustado, pues, darle like, suscribiros, compartir el vídeo y nos veremos en el próximo, que no sé de lo que va a ser, ¿vale? Adiós. 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 Gracias por ver el video.